Y a las 13, deja Ya Pero hermano, estoy en una sesión abierta Uy, y tu mano, maricón Oye, Mario, el otro día me hizo cuando fui a mi casa ¿Acaso lo viste, maricón? He dicho no voy a enterar, que es culiao Oye, falta estar en tu sesión Ahora me arranqué ¡Ranqueado! ¿Qué dije? Por lo menos arranqué se supone que dije Si te habían abierto, donde no te tenías que abrir ¿Qué es Juan? ¿Eso me ha calmarlo o no? ¿Eso me ha calmarlo? ¿Qué hueá? No me acuerdo si lo dije o no lo dije ¿Chujo, otro? No me callé, ¿qué hueá pasó? ¡Enfermo, enfermo! Estoy escuchando música Atrapa a la bestia Vamos a jugar 50 contra 50 ¿Qué? Cuatro de esos ¿Qué más te cuenta? ¿Qué es un relojante? Jajaja 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 Yo estoy en... Oh hermano, me voy a ganar otro auto hermano, llevo 5 tiras y en 5 tiras llevo 4 autos Ya, por hueón ahora no lo ganáis Si, por estoy la tuya wey Buena, chido Ahora está el falte también aquí Yo estoy... Ja, no estoy con nadie Jajaja Yo estoy con... No sé, saliendo... No, a ti no te sale No, no, esto es una de autos ¿Cómo te la puedo creer? Jajaja Enzo es ahí que me puse a ver... El capítulo que estaba viendo el otro día de Caballero del Ciudadco Llegué con... Llegué con Cueja al cuarto y lo apague Bueno, mi rey ¿Hoy día quién está acá, Pipo? ¿Vaya a ver más? Mira... Si, si... Pero es que... Melampa deja los capítulos antiguos Dani Inks El que está en el Southampton No te lo puedo creer, hermano Hermana Inks Inks ¿Hermana Inks? Dani Inks Dani Inks El de Inks El de Inks El de Inks El de Inks ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero que... No quiero que me hayan conectado los de Rang ¿Hermana? Jajaja, qué maricón Porque si no me van a hablar y me van a decir que va Y después me van a decir que no, que falta compromiso Y capaz me echan el sismo entero a Larago Jajaja Pero van a hacer sus 10 segundos nos vamos para olvidarte y después te pone un fly en el tiro No si la weá aparece La weá aparece Porque guarda este que... No, pero... No, pero... No, pero... No, cualquier weá lo aprendiste para ver... Para escuchar música, culiao está diciendo tarea ¿Le vas a poner online? Te invito y... Dije, un amigo... Un amigo tenía que hacer algo con la sociedad ¡No! ¡No! ¡Ohhhh! No, weán Que lo aprendiste para escuchar música, culiao, llera Es que hacía un trabajo si que estas haciendo un trabajo, manual, pajero culeado ya cabros voy para allá Enzo te metiste a las partidas de los demás Enzo oye Pipo, ponme tu online Puta Enzo conche tu madre Invitame, chamorro pero si me podéis buscar ahí mismo culeado flopo te puedo buscar pero no sale de invitar ah, floja culeada sale del perfil no mas floja culeada no mas ya ahhh online calmado cabrón, no hice ninguna cuestión chamorro porque quiero colocarme en la cabeza de piña yo soy el mapache y vos no, este no me lo ha ganado estoy hablando solo hermanito esquizofrénico culiado te voy a mandar los meos fondos de pantalla 1, 2, 3, 4, 5 listo, cheque la ruleta, me voy a ganar otro auto no, ya no me lo gane no me lo gane no me lo gane no me lo gane no puedo hablar, solo whatsapp no, se trata MILL, M你 con la rap no hay lo gane no hay lo gane como no conocio el lorez troma y y y y y y y y que huea que hay travesti culiado y hermano estamos en 2020 que es de no porque no sabias que nadie no siate no te cachabamos homofobico culiado jaja hermano transexfobico culiado y funaki con la perra me encanta con el hueito rey venga donde estoy no sabes donde estoy dime yo estoy en la avenida quinta avenida te voy a buscar en mi casa te voy a violar te voy a dar un artista jajaja te voy a dar un artista jajaja 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 Jack jaja oooh jajaja 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 me están penando pero deja de matar A la hermana, te puse a su una pesquisa ¿A qué es? Anda chulo bu está Vamos sin querer, sin querer Me metió al tiro culiao ..Van tío Pero no, sin ir contra el sur Entré a tu casa O soldado ¡EH! Entré a tu casa A ver No, no. ¿A qué hees? A la boca, filo de la putas Esperame yo ¡Le pegan a tu cuerpo! creo que es mía, no sé, la verdad flashe no estoy ni viendo el mapa creo que sí, la tuya es como una casa que está como en el departamentito pequeño dónde está ella, a ver, no, esa no es mía, a ver, sale, es departamento de amigos, no, no es mía hola, de quién es, estamos rotos ya debe ser la del lenzo humilde lenzo humilde esa es mía, la segunda ya, la segunda, qué guapo, humilde esa es gratis por hermano, qué querís que haga ay, para qué avisáis está gratis hermano, está en homicida, 1, 2, 3, 4, 5 y después otra vez se repite por el culo te la vi, hijo, maricón jugamos un rato a esta, no, vamos a jugar al toque porque después el lenzo se va a acostar oh, qué maricón venga, pivo, pivo, es ah, qué guapo ay, quiero un pene ay, quiero un pene ueah ueah mmm reyesa identificado maricón Es el clásico porque los otros... Pero fue el clásico. Sí, porque los otros los que jugamos la otra vez, se va a ganar lo que va. Sí, el FOMS era el otro mejor. Ya, joder, falta. Falta, súbete, mira. Súbete, falta. Bueno, Cés. Calmao, calmao, yo creo que ahora falta un lugar. Chubar Pico. Cuidado que voy a poner el lugar y vamos a matar. Oye, ¿quién está poniendo hasta el rato en el video? Oye, ¿quién está poniendo hasta el rato en el video? El maricón de Alenso. ¿Qué me va a gustar de este video? Oye, sí. Oye, uno hasta la cuestión del Nelson. ¿Del Benson? Hay Mooney Benson. Oye, si no es chistoso. Qué hueá. Un pesado. Qué hueá. Qué fuerza hay besado culiado. Qué fue ese beso culiado. Qué fue ser besado culiado, ¿qué fue? Fue su handelen. Un machito son negro. Sí. Un machito son negro. Un machito, marico. Ya está voto. Ay, el alivemaza chilo. Pensé que tenía un gender de gay. que voy a tenia tau si porque que van asco que hermano ni te voy a descargar este video me voy a sacar clima este hermano yo estoy grabando he grabado todas las veces que ha dicho eso me envió un video de porno este me envió un video de porno gay matelo si si que huevo es soy tu mamá que bueno el de diario hermano uy se me cambio la cualada no se cambian por culiao si solo para ver uno no se cambian por culiao si solo para ver uno si pero solo se puede ver uno troleado estaba troleando uu hermano si esta mas pache me voy a descargar me voy a descargar me voy a descargar te cambia automático no aparezco yo me voy me voy Ah, bueno, güey, fío. ¿Y qué es casero, eh? ¿Soy yo? Hermano, te juegas al escondido, si el culiado te pillo, te mata. Sí, sí, sí. Uy, esta mano me pone el cero nervioso. Y después, si pasan los dos minutos... ¿Cómo se juega hasta, güey? ¿Dónde están? ¡Escucho tu madre! Ah, ¿soy homicida? Uhhh... Ah... Hermano, resquiro, si... Vengan bien, la más. Uhhh, dame, abuela. Buena, bro, güey. Es que hay de, güey. Uy, me duele el agua y soy yo... Oh, ¿por qué está vibrando esta güey? Porque está cerca. ¡Ay, güey! He se liado que lo dice. Jajajajajaj ¿Por qué viene este güey a meterse en la cantarilla de a... A ver, para la verdad el botón No creo que sí Ciento cien penes Ya Ya, maricón Voy a ver al chamorro Hola, Chico Me tiré al agua, hermana Oye, ¿cómo ganamos los buenos? Si me tiraste al agua No sirve No Escuché otra Escuché otra Cabrón, el Ojo, la tensión La tensión sexual La tensión sexual No Que no puede ir Cállate, maricón Maraco Maraco ¡No se me matan a una! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy, cierto pene! ¡Uy, lo veo volar! ¡Uy, lo veo volar! ¡Buena culiao! ¡Uy, uy! ¡Uy, calma! ¡Muy, buena pipo! ¡Uy, uy! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uu! 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 ¡Uy, uu! ¡Uu! ¡Uu! ¡Pipo, no estáis! ¡Pipo, no nos separamos! Me cagué entero Corre, güey, corre, corre Bueno, los cabros, estoy viendo a todos Cállate, güey Cállate, güey Cállate, güey Cállate, güey Cállate, güey Apaga la izquierda, güey No, no No, no Ay, no me giran más ¿Cómo lo mató? No sé, Julio Me mató a la concha de tu madre Y a mí, güey Me mató a la concha de tu madre Y a mí... ¿Dónde están? Es un codo humano, culiao Y eso te digo Pero bueno, hay muchos lugares para contestar El que más clásico es el de la carnicería, culiao A ver si tenemos que escogerlo después Esa huella El de Human El de Human no ve ni una huella, literalmente toda la pantalla es negra Ya, pero hoy la juguemos con Todos callados, por ahí se llama Que hueá, culiao, que la rodea Que huele a Mosh Para rodearla No somos nosotros No, yo me voy a cagar el tero No, yo me voy a cagar el tero No 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 Encuenten Chau No 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 Me metí ahora y hermano, casi era atractivo, cogerle aquí. No, todavía no lo tengo. Bueno, soy yo. Ah, hermano. ¿Eres tú? Hermano, todos juntos, cuyo con traveso. ¿Vamos a pegarle? No, no son barricones. Ya, pero ¿qué? ¡Aaah, barricón! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué es una escopeta que no murió? ¡Aaah! 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 Hermano, estaba una de vida. Una barrita así en área de mano de vida. ¡Uy, hubo! ¡Uy, Nachito! ¡Nachito! ¿Qué hola lo trae, hija? ¡No puede! No sé. ¡Nachito! ¡Nachito! En delante paso por el lado mío. Por esa puerta. ¿Y ya? ¡Pum! Hermano, pasó hasta el lado mío, ¿no? ¿No diste cuenta que estaba ahí? Sí, hermano. Hermano, ¿por qué no me quedé quieto? Jure que me habíais visto. No me deja ver. No me deja ver al chamorro. No me deja ver al chamorro. Esa la estoy viendo, o sea, la estoy viendo. ¡Uuuh! ¡Se la estoy viendo, marico! No, 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 no. No, el chamorro mató a este loco. ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¿La traes, herro? ¡Hermano, le puso una escopeta, si no huyó! ¡Hermano! 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 ¡Hermano, le puso una escopeta, si no huyó! ¡Vamos, tenis oro! ¡Ya! Estamos puros ganando plata ¿se?... ¿Por qué lo puedo activar? Tirử el programa Oooo Mmm Awww Braa Seguís cagando fuerte dijo weón Seguís cagando fuerte Seguís cagando fuerte Ya acá lo veo Mucho de tu madre como se va con Ya boté yo Primero El primero si el primero El primero Jaja voto rechazo Ya que decía Deja de llorar Deja de llorar Ay ya si este mapa es bueno Deja de llorar Es el mapa a los veganos Soy vegano ¿Por qué? Soy vegana Soy vegana Soy vegana Soy vegana Oh mira como ando Ando poche Esa 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 No si ya se Pero bueno Ese 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 No este no Que anda de blanco Ese 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 Modo sexo Jaja 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 Ya vamos todo a pegarle a Enzo Percieron el bropet ¿Yo el bropet? Si Al final se lo pasaste al bropet hermano Yo había puesto el equipo hermano Yo me salí A ver usted Dos uniones Yo me fui a otro equipo Ahí ya Que queres que haga Que queres que haga Que queres que haga A ver si Oye yo no sé Están los weanas que son No No Quien ha sido Es para el monstruo Que preso la luz Es para el wean Jaja Es para el mequ烈 Es para el wean listo Para el aviro Los dejas de todo No 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 Dejen de meter la luz Quien es que prende tanta la luz me pongo entera ni el dios esto va dentro de esto? si esta va gigante ya esta no me la puedo creer me llamo me llamo me llamo me esta girando el mando demasiado mmmm cabrera me llamo que se suicida no me llamo que se suicida no me llamo no me llamo di grano que de? me llamo del culión malo jajaja 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 ¿No vas a cachar la wea del amor en realidad virtual? Si Si viene Julio a tontero wea ¿Qué? Bueno hermano que ojo Están 50 segundos y el proper no se ha pidiado a nadie No encuentro a nadie Si, 50 segundos nos dan escopeta a todos A mi no me ha vibrado el mando A mi me lloraba pero al principio El proper paso por el lado mío no se comió No fuera wea nada que prendió la linterna Ah, es con la perra Ya no chav, ya ahora podemos matar al proper El mano me sigue, el alumbrejo es para el interno neocítico Esa, mírame, esa mírame ¡Fai, ves! De menor Engineering ¿Qué, tal maricón? ¿Pero? ¿Para ando a matar? ¿Soy el único? No. Persígalo, mi chida. Dale papa, persígalo, persígalo. Soy vegana. ¿Para ando a matar? ¿Cómo está? ¿El vegano? ¡Ahhh! ¡No, buca no! ¡Ahhh! ¡No, buca no! ¡Soy vegana! ¿Y te gusta el pene también? ¡No, no, no! ¡A tu papá! ¡Ay, no quiero pene! ¡Ay, no quiero pene! ¡Sabes, no, por nada! ¡Pero quiero ser diarrea, güey! ¡Yo quiero pene! ¡Yo quiero ser vegana! ¡No, Enzo! ¿Cómo no? ¡Grando dos veces a la linterna! Y tú me has dicho chichiru. ¿La aprendiste? ¡Soy yo! 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 ¡No está calando! ¡Oye, pero esta guar más grande es mi chula, hermano! ¡Calada, poca! ¡Uh, su besito! ¿Sue besito? ¡Clara, mi amor! ¡Maricón! ¡Parecemos monos, ¿es de sombra? ¡Sí! ¡Esta era angular! ¡Hermano, el cuarto de mi hermoso! De ahí, ahora, mirar el cielo, tranquilito. ¡Te vi, vivo! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! ¡Colega que la chatea! ¡Nah, tira! ¡Yo estoy en la... ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Yo justo estamos en una esquina! ¡Colega que la esquina con él en el santo! ¡Uy, que está en la esquina! ¡Uy, que está en la esquina! ¡Uy, que está en la esquina! ¡Uy, que me gana, por suerte! ¡Uy, que me gana, por suerte! ¡Uy, hermano! ¡Creo que está como a metérmelo por el hoyo! ¡Uy, que... ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¿Dónde pudiste ir un poco más para la orilla? ¡Uy, hermano! ¡No! ¡Tenemos entre la raja! ¡No! ¡Uy, que hueá! ¿De dónde saliste? ¡No! ¡No! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Dú, dú, 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 dú. ¡Uy, hermano! ¿Ya, el duarte puede ayudar a ti, mo? No, cúbleado, si voy a perder, voy a perder, dígname este. No voy a ayudar a cúbleos, pajarón. ¡Pueda atacar, hermano! ¡Uy, hijo! ¡Oh, hermano, que sale, que me gana! ¡Ey, cabro, cabro! ¡Atrás hay otra caja, mejor! ¡Ay, cúbleado, que nos está peando! ¡Bueno, vos estás sin huevo! ¡Puedes decir lo mismo! ¡No es lo mismo, cúbleado, no es lo mismo! ¡No es lo mismo, cúbleado, eso, 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 eso! ¡Tiene puesta, hermano! ¡Abrí! ¡Ah, ese cúbleado quedó apagado! ¡Fíjate, hermano! ¡No, no puedo mirar pa' aquí! ¡Aaah! ¡Déjate! ¡Puedo mirar un poco, pero ahí se me... ¿Pasó para al lado, el cúbleado? ¡Déjate! ¿No puedo mirar por otro lado? Es más, que esta guía no termina nunca. Sí, sí puedo, pero no veo nada pa' allá, pues yo quiero ver que el guán pasa. ¡Oh, y si ponemos esta guía solo para primera persona! ¡Oye, pectenme! ¡No, güey! ¿Qué? Si es el único que se murió, pues... ¡Pectenme, guán! ¡Vuelta, guán! ¡Ya, oye, vamos! ¡Salimos a cazar, tí! ¡Oye, tío, al pico! ¿Quién es, niño? ¡Ya, a ver, tío, me lo quiero pillar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, hermano, no es cierto, no! ¡Mano, estaba en la esquina, güeyon! En la esquina de ahí, donde pasaste mil veces. Era una puta sombra. ¿Y hoy el lanchito no es cabocillo? ¡No, hermano, Pipo, no vayamos pa' del mismo lado, porque el dropper me piquió ahí. ¡Ya! Mira, WhatsApp, te voy a decir pa' dónde va yo. ¡Oh, qué maricón! ¡Oye, eso es maricón, güeyon! ¿Qué van a hacer? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Mira, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, esa está buena, está buena! ¡Cierto, güey, guarda bien! ¡No, güey! ¡Espawnía en el lugar, te pedí! ¡Mira, chen, sí! ¡Voy! ¡Ah, yo soy! ¡Ah! ¡Dios, güey! ¿A qué le vieras, mando? A mí no. ¡Aquí en la esquina! ¡Aquí en la esquina! ¡Aquí en la esquina! ¡Vale, eso! ¡Mi amor! ¡No, chito, está quieto y sonido, yo, maquillón, mano! ¡Cuidado, glitch! ¿Qué vas a meter en esta hueá? ¡No! ¡No, nada, basta ni un tais, ¿sabó? ¡Está hueá, no! o cuando eri guatón y te escondi detras de un posto Julio que me la tira Julio que le llega Julio guatón marico jordi flan y axon que? jordi flan y axon mira, esta es la oficina maestroteña que tengo aprecia esta es la oficina maestroteña que te hei guatón pero basta ayy debo ah guatón a o jordi flan jordi flan jordi flan jordi flan jordi flan jordi flan Pisa? Pisa! Por si acaso Vamos a ver eso Y ahora salgo yo por casa Falta goleado Puta hermana nunca se importa En esta cara de joder Y nunca lo va a hacer Venga a matar Me busqué guau Venga a matar A todas Estaba escondido este guau Acá está NOOOOO Le di un pedazo de chacho Le di un pedazo de chacho Le di un pedazo de chacho Pata El más rápido ganaba Está bien A que rayas hermano Le di un pedazo de chacho Te dio el medio headshot No me escondí a tiempo No me escondí No me escondí En el lado que estuve Donde me maté el propet era bueno escondite Este que contamos nos caen sobre un guajar Que yo no quiero peor Tienes ahora Tienes ahora Me espalta Me espalta Me espalta pero cuesta ahora Me espalta pero cuesta ahora Me espalta el maricabón Me espalta el maricabón Aparte ¿Quién es este? Joder No está vivo mariván Ah no estaba Eh Está quieto el nachito Hermano creo que lo bulle estoy a través de una pared Yo creo que aquí sobrevive para siempre ¿Dónde estás tú? Es como castigado Estaba al lado tuyo Pero miré Nooo para que mirar Me voy a estar moviendo todo el mapa Voy a moverme todo el mapa En primera persona A ver con la perra Mejor no me muevo Esa cosa se escucha muy cerca Voy a jugar en primera persona Dame igual hermano que escuchaste lo cierto Ella es Ah ya Me dejó de ubicar a hermano Mete de lo pobre tal ano Ántame,ёрk No hermano siento yo iré No no Voy a beber esa guionista quise hermano lo siento había que virar mire hermano hoy voy a calentarme la sopa